Fue en la Comuna 3 donde se presentó este hecho en el que un árbol cayó sobre una vivienda y destruyó enseres de la misma. Un momento otro escuchó algo duro y la bebé se levantó llorando, mi mujer, lo primero que hice yo fue tirármela encima de ella y todo me cayó encima mío desde la cintura para abajo y pues gracias a Dios no le pasó nada a la bebé de seis meses y no, pues asustado porque la niña comenzó a llorar a la bebé y nada pues lamentablemente lo que sucedió se me mojó todo, todo lo que televisó, ventiladores, por chorro, eso. La comunidad ha dicho que ya ha enviado cartas ante las entidades oficiales para que atiendan el caso pero no han tenido respuesta. Para nadie es un secreto que este tiempo es de invierno y muchas brisas y ya tenemos una secuela de dos árboles que se han caído aquí mismo como ustedes pueden ver. El pasado que tiró hacia las casas pero la misma brisa como que lo volvió y cayó hacia el otro lado. Y ahora se cae esta y tenemos en riesgo dos árboles más. Los vecinos esperan que sean talados los árboles que amenazan con caer en ese sector. Que pronto queremos como comunidad y los que estamos acá y seremos los primeros afectados en una caída de un árbol que nos colaboren en una tala pero no de altura, que nos lo radiquen. Sobre este hecho la Subsecretaría de Gestión de Riesgos del Distrito no se ha pronunciado.